Vamos a hacer tacos al pastor caseros. Yo usé 700 gramos de lomo de cerdo en cuadritos, salpimentamos, limpiamos de 7 a 10 chiles guajillos, los desvenamos y los ponemos a remojar en agua tibia. Vaciamos en la licuadora y agregamos 3 clavos, un puño de cilantro, media cucharada de pimienta molida, un cuarto de cucharada de comino, un cuarto de cebolla, tres dientes de ajo, un cubo de caldo de pollo, una cucharada de vinagre blanco y una cucharadita de sal. Licuamos y probamos a ver si le falta sal. Lo colamos y lo agregamos a la carne previamente salpimentada. Lo mezclamos muy bien y lo dejamos marinar por un momento. Ponemos la carne a cocer en un sartén con aceite caliente. Puedes usar las tortillas que más te gusten, a mí me gusta comprar la masa de maíz nictamalizado y hacerlas en el momento. Ya que esté lista la carne, servimos en la tortilla y puedes acompañar con cebolla y cilantro. Te recomiendo ponerle pedacitos de piña, en verdad sabe delicioso, salsa picante, limón y listo para disfrutar. Vamos a hacer lasaña de una manera fácil pero deliciosa. En la sartén con aceite ponemos 450 gramos de carne molida. Salpimentamos al gusto y agregamos media cebolla picada y tres dientes de ajo picados. Te recomiendo sacar el exceso de jugo. Vaciamos un litro de puré de tomate y un tomate grande en cuadritos. Los dientes al gusto yo le puse chile quebrado y sazonador italiano. Aquí puedes checar si le falta sal y agregarle. En un bowl ponemos 500 gramos de queso ricota, un huevo batido, ajo en polvo y sal de cebolla. Le puedes agregar queso parmesano y parejil. En un refractario engrasado empezamos a armar nuestra lasaña con una capa de carne con salsa y después la pasta. Ponemos encima nuestro queso ricota, una capa de carne, queso parmesano, queso mozzarella y repetimos hasta terminar. La llevamos al horno precalentado a 190 grados centígrados de 30 a 45 minutos. Y queda lista para disfrutar. Hola amigos, todos los miércoles los vamos a hacer de salsas y la primera que vamos a hacer es una salsa guacamole que se lleva excelente con todo. En la licuadora vamos a poner una barra de queso crema, una taza de cilantro, un diente de ajo que esté de buen tamaño, un aguacate que esté en su punto, salpimentamos, agregamos tres chiles serranos tostados, una taza de caldo de pollo y licuamos. Se lleva excelente con cualquier taco, háganla, pruébenla y compártanla. Síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, suscríbanse por favor a Little Sazón. No, 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 espera. ¿Cómo vas a seguir sin saber cómo hacer un helado de chocolate? Primero mezclaremos una lata de leche condensada con 6 cucharadas de cacao. Les recomiendo colarlas para que no quede ningún grumito. Mezclamos y agregamos una cucharadita de vainilla. Esta mezcla la vamos a juntar con una taza y media de crema batida en movimientos envolventes. Por último mezclaremos 50 gramos de chocolate derretido y servimos en nuestro molde. Congelamos por 5 horas y listo. Qué bueno que te detuve a tiempo, ¿verdad? Solo dale like para abordar el video y síguenos para más recetas como esta. ¿Quieren aprender a hacer el mejor sándwich de la historia? Deliciosa y muy fácil de hacer. Empecé por tatemar 4 chiles poblanos a fuego directo. Una vez tatemados los agregué a una bolsa de plástico para sudarlos. Vamos a retirarles la piel y las semillas a los chiles. Los partí en cuadritos y los reservé. En un sartén con aceite y mantequilla. Acitrona un poco de cebolla con un diente de ajo. Agrega pechuga de pollo en cuadritos y sazona con sal y pimienta negra molida. Aquí mismo vas a agregar tus chiles poblanos y reserva un poco para más adelante. En la licuadora agrega una taza de crema ácida, media barra de queso crema, los chiles que reservaste, un manojo de cilantro y caldo de pollo. Agrégalo a la mezcla del pollo y deja hervir por 5 a 10 minutos. Vas a agregar la pasta de tu preferencia. Mezcla y agrega elote y queso mozzarella. Tápalo por 5 minutos más para que el queso gratine delicioso y listo. ¿Cómo hacer pizza sin levadura y sin horno? En un bowl ponemos una taza y media de harina de trigo, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal y revuelvemos. Le agregamos una cucharada de aceite y media taza de agua. Empezamos a mezclar muy bien los ingredientes y si sientes que está un poco seca, solo agrega un chorrito de agua. Amasamos hasta que ya no esté pegajosa y extendemos. Engrasamos el sartén donde vamos a poner nuestra pizza. Le ponemos salsa de tomate, yo tengo una receta en mi perfil por si gustas checarlo. Puedes utilizar el queso de tu preferencia y los ingredientes que más te gusten. Tapamos y ponemos a cocer 15 minutos a fuego bajo y así queda lista para disfrutar. Si quieren hacer este cheesecake de Oreo sigan viendo el video. Primero para la base trituran 20 galletas Oreo y mezclan con 100 gramos de mantequilla derretida. Yo lo hice en un procesador. En un molde con papel compactan la base por toda la superficie y luego meten a la nevera. Para la crema mezclan 400 gramos de queso crema con 200 gramos de azúcar para luego batir con 300 gramos de crema de leche. Calientan dos sobres de gelatina sin sabor en media taza de agua. Mezclan primero con un poquito de la crema para luego añadir por completo. Añaden dos cucharaditas de vainilla y 16 galletas no tan partidas. Llevamos a nuestro molde y metemos a la nevera. Derretimos 200 gramos de chocolatina con 200 gramos de crema de leche hirviendo. Cubrimos toda la superficie del molde, decoramos con galletas y llevamos a la nevera. Luego de enfriar sirven y miren esta belleza. Esto queda para chuparse los dedos. No se pueden quedar sin hacer esta espectacular receta. Hoy les voy a enseñar a hacer estos palitos de queso. Son súper fáciles y muy rápidos. Acá tengo ya los bastones de queso, en este caso es mozarella. La miga de pan la voy a sacar a partir de una tostada o un calado, rallándolo. Pueden usar la miga de pan que ya viene en paquete o utilizar también un pan, tostarlo y rallarlo de la misma manera. Esto es opcional, yo le voy a agregar un poco de cereal aplastado para que queden más crocantes. A esta mezcla le van a agregar finas hierbas, pimienta y sal. Mezclan. Lo primero que van a hacer es pasarlos por harina, después por huevo, ahora por la mezcla de miga de pan. Y para que les queden aún más crocantes, lo pasan otra vez por huevo. Y por último otra vez miga de pan. Los van a tirar ahora en aceite caliente. Hasta que estén así doraditos. Hum. ¿Cómo hacer molle pizza o pizza molletes? Necesitamos pan, cualquier pan sirve. Yo usé bolillos, le untamos un poco de puré de tomate. Queso de tu preferencia, los ingredientes que más te gusten. Metemos 10 minutos al horno a 180 grados o si no en un sartén tapado. Y así quedan listos para disfrutar. De verdad son las mejores galletas que van a probar. Haz el screenshot de la receta. Primero vas a calentar las dos barras de mantequilla que se queda así doradita. Luego le vas a echar los dos tipos de azúcar ya en tu batidora. La blanca y la morena. Y le vas a echar un chorrito de vainilla. Lo vas a mezclar. Le vas a agregar los dos huevos. Vas a seguir mezclando. Le vas a agregar el yogurte griego. Le agregas los polvos que son harina royal y sal. Y lo mezclas. Si la masa se te sigue pegando, le echas más harina. Y ya hasta que no se te pegue nada en los dedos, le echas las chispitas de chocolate. Yo usé chocolate amargo. Lo mezclas en tu masa hasta que quede todo súper bien combinadito. Y vas a hacer bolitas medianitas. Estas las vas a congelar como una hora y media. Sí, se me cayó aquí casi toda una bolsa de harina, pero ya, ni modo. Ya que estén congeladas, las se ponen en tu charola con pel encerado. Y las horneas a 180 grados hasta que queden así doraditas. Y ya, chopeadas en leche can, uff, buenazas. Yo las puse en una cajita decoradita. Hola. Hoy vamos a hacer pie de manzana en 10 minutos. Primero tenemos que cortar nuestra manzana en cubos pequeños. Y en un sartén caliente, poner mantequilla, agregamos nuestra manzana, canela y azúcar al gusto. Y cosemos la mezcla por 2 minutos. Después en un bowl ponemos un huevo, leche, vainilla y canela. Y lo revolvemos bien. Con un vaso vamos a aplastar nuestro pan. Y le ponemos el relleno de manzana y queso crema. Enrollamos y lo aseguramos con un palillo. Después lo cubrimos con la mezcla de huevo y lo ponemos en un sartén con mantequilla hasta que esté bien doradito. Quitamos los palillos y agregamos poquita azúcar glasa al gusto. Y disfrutamos.